No tenemos en línea Eduardo Escarafía. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Excelente. Empezando acá a reunirnos con los padres de 18 para organizar todo para el domingo. Justamente en este momento, minutos más, empezamos la reunión. Reunión importante, por otra parte, porque ya faltan muy pocas horas. Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos que dejar todo listo. Esto es algo que nos gusta a todos, nos apasiona, los federativos. Así que, bueno, le vamos a poner toda la energía como para que salga una fiesta del básquet el domingo. ¿Cuál es el lugar de trabajo que más te gusta, Eduardo, en la organización de un federativo? El lugar de trabajo que me gusta y, bueno, la cocina, ¿qué va a ser? Ahí nos destacamos un poco la familia. Y lo hace bastante bien, ¿eh? Me consta. Me consta, me consta. Bastante nomás. Bueno, gracias. Gracias, chico. ¿Tenés alguna especialidad, Eduardo? Lo tuyo todo bueno, pero tenés, vos decís, en esta, acá le voy a poner el... ¿No? No, 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 me gusta todo, te preocupas. Bueno. Por eso creo que el 50% de la gente que viene era para comer algo. Y si puede ver el partido. Y si puede ver el partido. Una vez fui a un partido y había preparado, Eduardo, una salsita criolla para los choris. No el choris que era pan, carne y pan. No, 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 había hecho aparte en una ollita negra, así, una salsita criolla. Uy, una locura. Mirá con lo que se va a encontrar la gente que venga el domingo. Sí, 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 lo vamos a tratar de atender de primera, che. ¿Qué va a haber en el bar, Eduardo? Vamos a tener, bueno, lo de siempre, que es hamburguesa o choripanes, vamos a incorporar ahora bondiola, con salsa criolla, hago fritas y, bueno, torta, pastelitos. Vamos a tratar de tener un poco de todo como para que la gente de afuera, sobre todo, que se quede a pasar el día prácticamente, tenga la posibilidad de acceder de acá nomás adentro y ya nos queda, obviamente, el beneficio para seguir con esta rueda de partidos, ¿no? Porque por ahí hay que viajar y se hace pesado y se consta todo. Pero, bueno, la cuestión es ponerle todas las filas y, bueno, tratar de recaudar, tratar de brindarle una linda fiesta y, bueno, brindarle un buen show de básquet, ¿no? Tal cual. Y la predisposición de los padres para trabajar es buena. Excelente. Un buen grupo me tocó y, bueno, por eso el crecimiento del básquet en San Agustín. Tenemos un muy lindo grupo de trabajo, la verdad que estamos felices. Y los chicos de abajo se están contagiando. Mirá qué bueno. Así que, bueno, ahora se inscribió U16 al federativo y falta que se contagie la U14 nomás y estamos todos jugando federativo, gracias a Dios. Mirá vos, si querés, para no quedar mal con ninguno, mencionarme ese lindo grupo de trabajo que han conformado en el básquet de San Agustín. Espero no olvidarme de nadie. ¿Quiénes son los baluartes? Vamos a empezar. Vamos a empezar los baluartes. Dale. Andrés Churriguera, Diego Sili, Cristian Manantini, Ricardo Moyano, Pablo Imoff, Tuli Milesi. Después hay algunas chicas. Belén Galeto, la Romy Sovero, no me quiero olvidar, Rosa, Rosa Fosati, Vero Milanesio. Abajo viene Abel Minos, Chachi Mata, la verdad que para abajo seguimos Pique Agustín. Y, a ver, ahora me lo narraste medio, pero no, no, el chanitete de Ponce León también, que están todos entusiasmados. Silvina, Pérez Lindo. La verdad que es un grupazo, un grupazo, todos colaboran y bueno, y les está gustando toda la movida que estamos haciendo, obviamente. Exactamente. Una movida que arrancó fuerte la de ustedes, déjame decirte, porque lo del parqué es muy bueno, ¿no? Lo del cambio del piso. Sí, lo del parqué la verdad que contagió mucho. Hoy por hoy, bueno, largar con el baje femenino para nosotros fue tremendo también, porque, o sea, nos estamos metiendo en algo nuevo, como le dijimos a Ivana, que comanda esa parte, que para nosotros es nuevo y que le íbamos a apoyar en todo lo que sea. Bueno, hoy vinieron tres pibas nuevas más, o sea que, bien, muy bien, la verdad que excelente, excelente y estamos muy, muy felices de poder aportar esto para el club y para los chicos, sobre todo. Y te tiro una bombita ahora, te tiro una bombita y estamos haciendo un beneficio, estamos haciendo un beneficio, vamos a, después de pasar fotos seguro a las redes, vamos a armar un gimnasio deportivo para que puedan utilizarlo los chicos del básquet, y, bueno, la gente de volei, acá adentro, si es necesario que lo use futsal. Vamos a hacer un espacio ahí con piso de caucho, máquinas, pesas. Así que, bueno, también, ese proyecto que se viene, estamos también todos a full, con un sorteíto de 60 premios, vamos a dar 60 premios deportivos. Bueno, ya salió, ayer salió a la venta, 200 pesos el numerito, así que, bueno, con muchas ganas, muchas ganas. ¿Lo pueden solicitar a cualquiera de ustedes, Eduardo? A cualquiera de nosotros, o a aquel que quiera colaborar, es simbólico el premio. Si bien son muy lindos premios, te digo, pero lo que necesitamos es, obviamente, que nos den una mano, la gente del club, la gente que quiere colaborar, sobre todo con los chicos. Esto lo hacemos exclusivamente por y para los chicos, para el desarrollo físico de los pies. ¿Y cuándo se va a sortear? El 23 de abril. Perfecto, perfecto. Ale. La parte de musculación, Edu, es importante en la disciplina, y bueno, era también, creo que necesario restaurar un poquito a Zagutino, que tenía un gimnasio, pero bueno, los aparatos por ahí son un tanto viejos, está bueno la remodelación. Sí, vamos, estamos incorporando nuevas cosas, todo el requerimiento que nos tira el Ceba Romagnoni, lo tenemos de PF, y la verdad que está trabajando muy bien todo el cuerpo técnico, bárbaro. La verdad, estamos felices. ¿Te puedo decir lo que más me impactó? Más allá, obviamente, de las chicas. Sí, cómo no. La iluminación. Es impresionante. La iluminación, fenómeno. La iluminación es impresionante. Parece un teatro en Cuna de Matadores. La verdad que sí. Uno que va a otras canchas, uno que va a otras canchas por ahí, la verdad que ahora nos damos cuenta, o la iluminación de San Justino es muy buena, o la otra ahora quedó como, viste, que parece sombra. Claro, claro. No, pero parece un teatro la luz LED en la cancha impresionante. Quedó muy cálida aquí. Sí, claro, quedó cálida la otra. La cancha queda muy cálida, sí. Nosotros incorporamos luz blanca LED y luz cálida de reflectorio, o sea que esa es la mezcla que es importante sobre el campo de juego, y la verdad que renegamos un poquito porque hay unos picos de tensión que nos estaban afectando las lámparas, y bueno, tuvimos que seguir invirtiendo, le pusimos estabilizadores de corriente, y ahora una maravilla. O sea que ha aprendido a las 24 horas si es necesario. Perfecto. No sé si ya le te quedó alguna más. No, lo último de mi parte te iba a decir que qué bueno, Edu, que se pueda, que los chicos de formativa puedan jugar federativos, salir un poquito del ámbito de la asociación, de los equipos que conocemos siempre, en cuanto al roce social también, deportivo, de conocer otros lugares. Sí, 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 la verdad que, bueno, en esta oportunidad nos tocó jugar contra el huracán de San Javier y Santa Rosa, de Santa Fe. Sí. Ya nos pusimos en contacto con los delegados, buena gente la verdad, tuvimos unos contactos telefónicos muy buenos, todos predispuestos a venir y a compartir el domingo. Hablando del domingo, ¿horarios ya confirmados? Sí, 9.30 juega San Justino con Santa Rosa, 14.30 juega Santa Rosa con San Javier y 18.30 San Justino con San Javier. Edu, aguantame que yo voy tomando nota acá. 9.30 San Justino con Santa Rosa, arranca. Sí, señor. ¿Después? Después Santa Rosa, huracán, 14.30. Santa Rosa, huracán, 14.30, sí. Y después... 18.30, 18.30 San Justino, huracán. San Justino, huracán San Javier, perfecto. ¿Se va a cobrar alguna entrada? Sí, no tenemos el monto porque es un monto que nos permite la federación, todavía no nos pasaron esa información, pero sí se va a cobrar una entrada, colaboración, y bueno, al mediodía le vamos a dar una talla harina a los chicos de afuera, a todo, como corresponde, a todos los federativos se les da de comer, por ser sede, obviamente, y bueno, nosotros felices porque vamos a llenar la cancha otra vez, carajo, qué tanto. Sí, señor. La vuelta es en San Javier, Edu. La vuelta es en San Javier, creo que es el 20... 20... No recuerdo bien, yo quiero decir, es un fin de semana, un domingo, no sé si cae 28, la verdad que no la tengo registrada a la fecha. ¿Abril? Mayo. Ah, mayo. Mayo, mayo, bien. Mayo, ¿dije alguien? Sí, mayo. Mayo, mayo, mayo. Perdón. Sí, Edu, me imagino que la relación que ustedes tienen, a ver, lo de ilumbre de escucharte con el cuerpo técnico es excelente. Sí, es buena, es muy buena, es muy buena la relación, tenemos mucho diálogo con la gente, y bueno, con los chicos de entrenamiento tenemos mucho diálogo permanente, corregimos cosas, nos corricen cosas, y vamos caminando de la mano, como quien diría. Sí, sí, sí. Mirá qué bueno, o sea, ¿ustedes se permiten sugerirle también al cuerpo técnico? Sin duda, sin duda, sí, sí, sin duda. Siempre hay que permitirse eso, ¿sí? En todo ámbito. Mirá vos. Analizarlo, y sí, analizarlo, y si es buena la propuesta hay que darle para adelante. Muy bien. ¿El técnico de ustedes es el Teddy? El Teddy. El Teddy. Ah, el Teddy y Fredo. El Teddy y Fredo. Teddy y Fredo son los que comandan la 18, después Fredo sigue con la 16 y la 14, y bueno, Teddy con la 21 y la primera. Pero está bueno esto, digo, porque de alguna manera este es el salto previo a Primera División. Tal cual. Así que bueno, hoy se llevó 5 pibes de 18 a jugar a quizás. Justamente te iba a preguntar si había ido algún 18 esta noche, mirá. Sí, 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 fueron 5 chicos de 18, sí. Está bárbaro. Te complico mucho si te pido el nombre de los chicos. ¿Te complico? ¿Fautino Carafías fue? No, no, pero mirá, espero no olvidarme. Dale. Me acuerdo de 4 y me estoy acordando de Fossati, me estoy acordando de Zilli, Esteban... Espinosa. Esteban Espinosa y Fautino Carafías. Mirá vos. Y me está faltando uno que no me lo acuerdo, sinceramente. Ahora no me lo acuerdo. Claro, sí, sí. Me agarraste... Lo importante es esto, ¿no? Que los chicos del club puedan tener su posibilidad de hacer minutos en primera. Sí, sí, sí. Están, te digo la verdad, los veo muy entusiasmados. Muy entusiasmados con la primera. Y aparte están haciendo buenos papeles los pibes, gracias a Dios, ¿viste? Sí, sí, sí. Está bárbaro esto. Los chicos de primera lo recibieron muy bien y eso también cuenta. ¿Por cuál? O sea, ¿por qué? Porque le dan su espacio. Hay pibes de primera que se han quedado para que estos chicos vayan y dan su experiencia. Y la verdad que está todo muy bien, muy bien. La verdad que se dieron el lugar, se entienden y, bueno, obviamente que el técnico debe estar haciendo un papel importante ahí en la charla de campo, ¿no? Y de vestuario. Tal cual, tal cual. Observo, creo que esto a futuro, Edu, está muy bien encaminado o está muy bien proyectado. Un muy buen grupo de trabajo como el que mencionaste. Proyectos que no son palabras, que son realidad. Ejemplo, el parqué. Ejemplo, la iluminación. Los chicos responden porque, indudablemente, Quintana lo cita para jugar en primera división. El gimnasio que se viene. El gimnasio va a ser una realidad. Exacto. Esto pensando en un futuro provisorio para el básquetbol de San Justino, ¿no? Sin duda, sin duda. Y esperemos que los chicos que vengan atrás y quieran meterse en comisión, que sigan manteniendo la idea, ¿no? Claro. De hacer el básquet cada vez más grande. Porque la verdad que es un deporte que está apasionando. No sé si estoy muy apasionado yo o qué, pero se respira básquet en San Justo. Exacto, exacto, exacto. Y bienvenido que así sea. Y ustedes deben contar con el acompañamiento, imagino, de comisión directiva. Sí, 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 por supuesto. De la mano de ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos. Y de los permisos y que nos sean los espacios para transformarlos, la verdad que estamos muy agradecidos con la comisión directiva. Bueno, el amante del básquetbol, ¿a qué hora ya puede ir a San Justino? ¿Qué hora van a abrir las puertas el domingo? Nosotros vamos a estar tempranito, o sea, si el primer partido es a las nueve y media, a las nueve calculo que ya se van a abrir, ocho y media las puertas, ¿sí? Porque hay reuniones anteriores, ¿viste? Con el comisionado y los equipos tienen que estar temprano. Exactamente. Bueno, puedo ir a pasar el día a San Justino, nueve y media, veo el primer partido, me como dos choripanes. Te tomás unos mates, te tomás unos mates con un pastelito y torta alemana y después te sacudimos con un sango de bondiola. Claro. Para ver a las 14.30 Santa Rosa y Huracán de San Javier. Tranquila, tranquilamente. Después vuelvo a los mates y después ya me despido con San Justino y Huracán. Y un choripancito y Huracán y te vas con un par de choripancitos bajo el brazo. A bajo el brazo. Edu, te agradezco mucho. Éxitos para el domingo. Gracias a México, gracias por la nota. Gracias. Los invitamos a todos a venir el domingo. El domingo. Gracias a Edu. Gracias.